Elton Trueblood, escritor, educador, filósofo y teólogo, añade comprensión a la magnitud del cambio experimentado por el nuevo creyente. Él dice, la nueva persona, aun con sus limitaciones, todavía puede cometer errores y de hecho lo hace, pero eso no es el hecho principal. El hecho principal es que todos los poderes de la persona se emplean de un modo nuevo y sus movimientos se dignifican con una nueva dirección. Él es un planeta errante que se estabiliza al entrar en una nueva órbita. Ahora me doy cuenta de que eso me pasó en el momento en que entregué mi vida a Cristo. Había sido un planeta errante, pero gracias a la generosidad, paciencia y misericordia de un Padre amoroso, mi vida se estabilizó. Entré en una nueva órbita, recibido y convertido en miembro de la familia de Dios.